La diócesis de Ocaña deroga el decreto número 002 donde se había puesto en socialización la participación de los fieles católicos a las celebraciones eucarísticas y con el decreto 003 del 25 de abril mantiene las medidas de bioseguridad en los templos, siguiendo con las celebraciones eucarísticas a través de los medios de comunicación. A raíz de que el gobierno nacional también saca un decreto donde quedaba casi sin piso el que nosotros habíamos hecho, sin piso jurídico, y por eso se toma la decisión de que sigamos las eucaristías a través de los medios a las 7 de la mañana y también a través de las redes sociales. Seguimos celebrando a puerta cerrada como se había dicho hasta el 11 de mayo y después miraremos a ver qué nos propone el gobierno nacional y municipal. Dentro de las estrategias de comunicación se seguirán transmitiendo en las diferentes páginas de redes sociales de las parroquias, página oficial de la diócesis y medios de comunicación las celebraciones eclesiásticas. En el caso de la catedral estamos transmitiendo a las 7 de la mañana por TV San Jorge, que les agradecemos muchísimo. Los otros medios sé que están ayudando desde otras parroquias, todos los canales están ayudando, las emisoras, Radio Catatumbo está transmitiendo a las 6 de la tarde también desde la catedral. Entonces es agradecerle a los medios de comunicación, a todas las páginas de las redes sociales también, que el Señor les bendiga, les multiplique este servicio. E invitar a las personas a que sigamos tranquilos ahí en la casa, que sigamos cumpliendo la normativa nacional y municipal. Pues esto es por salud, por salud de nuestra familia, está en juego la vida, entonces quedémonos en la casa. El administrador apostólico de la diócesis de Ocaña, Monseñor Luis Gabriel Ramírez Díaz, les pidió a los sacerdotes mantenerse en sus comunidades parroquiales desde el día de hoy, para acompañar a los fieles a través de los medios de comunicación.